El presidente del Ejecutivo local, Eduardo de Castro, ha sido contundente sobre la polémica que se ha generado por los planes de empleo de la ciudad. Subraya que el Ejecutivo local no es el responsable de que no se hayan hecho públicas las listas provisionales. La ciudad solo remite, por tanto, al SEPE, como entidad responsable, la oferta de empleo. Es decir, es el SEPE el que elige a la gente, el que elabora las listas, el que hace todo el procedimiento administrativo. Y dentro del procedimiento administrativo está la publicación. ¿Es conveniente publicarlo? Sí. ¿Están obligados a publicarlo? No. Ellos dicen que no están obligados a publicarlo. Por tanto, no es competencia ni obligación de la ciudad ordenar la publicación de las listas en las páginas web de la ciudad. Por otro lado, de Castro ha informado de que recibió hace unos días la llamada del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que le ha llamado como al resto de dirigentes de las comunidades autónomas para informarles de que desea formar gobierno y no ir a unas terceras elecciones. Asegura que solicitó a Sánchez los 15 millones de euros que debían llegar este año desde el Estado y que no se podrán recibir porque los presupuestos están prorrogados y no se pueden dar las subvenciones nominativas a las diferentes regiones. Quería simplemente hacer una ronda con los presidentes autonómicos para decirnoslo, una ronda telefónica. Bueno, yo tengo mi opinión, evidentemente. Yo aprobó usted la ocasión para reclamarle lo de los 15 millones estos que están por ahí, la subvención esta. No me dijo ni si ni no, sino todo lo contrario. Gracias por ver el video.